y gracias gracias también por permitirnos un día más de vida y seguir avanzando este diario vivir que está un poquito complicado con esto de la pandemia buenos días ala veloz a roberto que conecta con nosotros en un ratito y aprovechar antes de iniciar con el tema que tenemos para compartir con ustedes hoy decirle a los amables televidentes que nuestro segmento va a estar los martes ya no los miércoles un asunto de reprogramación en el programa el toque del mediodía así que vamos a los martes a compartir esos temas que siempre le traemos con mucho entusiasmo y con mucho cariño igualmente que en esta semana vas a estar viniendo más días para acompañar mi salón está fuera por ejemplo viniste ayer si hoy está tu segmento y probablemente vuelva a ser viernes si dios quiere así va a ser dios mediante entonces era algo que teníamos que informarlo porque me llamaron algunos amigos y personas que nos siguen y le estamos haciendo de manera oficial de que los martes nuestro segmento dilone al punto va a estar con ustedes compartiendo los temas que traemos en el día de hoy veloz amables televidentes traemos un tema un poquito jocoso porque el título deja un amplio campo de imaginación por ejemplo vuelve el perro arrepentido ese es nuestro tema de hoy y ustedes dirán porque eso se me parece al chavo del 8 lo que vivimos esa época del chavo del 8 y ese tipo de programas el tema nuestro se titula así porque en los últimos días hemos visto hemos visto como el ex presidente hipólito mejía de manera así se quiere hasta jocosa ha dicho de que él no ha autorizado las declaraciones o los movimientos que se están dando en pro de una candidatura a presidente a la presidencia de la república para el 2024 está como la gatita de maría ramos tirando la piedra y escondiendo la mano porque no es verdad claro no es verdad que nadie sale a presentar un proyecto de esa magnitud un proyecto presidencial que conlleva unos gastos enormes y unos trabajos difíciles pues nadie va a salir de manera me de la ganaria a hablar por una persona que supuestamente en tres comillas no está en esos aprestos pero sabemos que sí que hipólito mejía de hecho quería imponer a olivares en la junta por un tema de ir amarrando en la parte de que el presidente actual luis abinader pues los estatutos del prm establecen que no hay reelección para los permeistas que están siendo o nombrado presidente de la república o electo presidente de la república en este caso en funciones ya el presidente luis abinader entonces el artículo ciento ciento uno del de los estatutos del prm establece esa prohibición o sea que ya estamos estamos viendo lo que viene prm va a venir un pugilato interno que entendemos que en los próximos meses todavía no porque todavía están en las mieles de la luna de miel valga la redundancia y entonces todavía es a esos conflictos internos no se han reflejado hacia afuera por eso viene porque aparte de hipólito mejía como tú bien dijiste veloz hace un rato está su hija también la actual alcaldesa del distrito nacional y el ministro de turismo el emprendedor david collado entonces eso viene por ahí aparte de la situación tanto no sólo de salud sino también económica en la que se está desarrollando la economía dominicana que según los economistas se prevén unos meses difíciles y quizá años porque la pandemia ha pues lacerado lo que es la estructura fundamental de la economía dominicana como lo es el turismo sabemos todo que el turismo es una de las principales fuentes de divisas y de recursos para el gobierno de la república dominicana vimos el caso de qué canadá este ya prohibió los vuelos hasta abril entre república dominicana y canadá así mismo también en francia hay una serie de veto o está vedada la el asunto de los viajes a nuestro país con esos con esas dos potencias entonces eso le da una estocada mortal a lo que ha sido la idea del gobierno de tratar de darle vida y oxígeno a ese sector que es muy importante también en cuanto a los a las situaciones de obras paralizadas que el gobierno no le ha dado continuidad como es el caso del hospital de san francisco de macorri el nuevo hospital que eso está ahí abandonado o sea esas son de las cosas que le van a ir tronchando una serie de aspiraciones que pueda tener el presidente luis abinader que de hecho ya está en reelección el presidente esta reelección pero de manera sutil lo está haciendo porque le está dando más tiempo a que las cosas se vayan normalizando en cuanto a esa dirección pero es como así que la construcción del hospital de macorri se está abandonado si el nuevo hospital está abandonado eso no luego que salió el pelé del nuevo gobierno ahí no bueno yo no he visto nada el comentario la intervención porque aquí tuvimos al senador franklin romero quien el senador franklin romero que vino aquí dijo que ya eso está no 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 perdón dijo dentro de muchas obras que se están gestionando para la provincia de arte que es ahora una de las primordiales que bueno habría que preguntarle a los amigos del falco a ver si es verdad que también el presidente vino aquí y lo reconfirmó no porque de boca podemos ofrecer hasta las estrellas una cosa es que lo digamos y otra cosa es que lo pongamos en práctica ese hospital como cualquier otro hospital que haya en construcción en el país debe ser prioridad 1a para el gobierno inclusive por encima de el turismo porque porque un asunto de salud y tú sabes que realmente esa intensa inversión que está haciendo el gobierno en turismo no es tan necesaria porque mira lo que tú dices están pro y están sugiriendo el caso de eeuu y están prohibiendo que vengan a república dominicana los ciudadanos y residentes mira que realmente no hay quizás esa multitud de turistas mira veloz lo que sucede es que regularmente los gobiernos hacen las cosas o le dan seguimiento a las cosas que el pueblo no le pide con prioridad o sea es necesario pero la prioridad 1a en el país y no solamente en el país sino en el mundo entero es que es la salud entonces da pena y vergüenza que el presidente de la república está en otro pueblo que está bien que se lo merezcan como en santo domingo este más de casi 5 mil millones de pesos en obras está muy bien pero y san francisco de macorris o sea nosotros tenemos una urgencia porque de hecho el hospital san vicente de paul el hospital san vicente de paul está ya que no daba mucho mira demasiada demanda sacando el senador porque a mí me parece que está trabajando arduamente hay que preguntárselo a los amigos del falpo a ver si es verdad que eso es otra cosa y tú lo sabes eso es otra cosa y tú lo sabes en el caso del senador que a me parece que como político está haciendo su trabajo yo pienso que las autoridades vamos a decir el municipio solamente de san francisco de macorris no están trabajando yo no sé por qué pero yo tengo esa percepción no eso no sólo tuve el pueblo y estamos viendo que no están haciendo no se ven regidores se ve una como el mismo alcalde hay una alcaldía de trabajo y de obra que eso es increíble lo que pasa es que el alcalde necesita a sus regidores para poder trabajar siempre le tiramos la bola caliente al alcalde es un hombre muy accesible a los medios de comunicación tiene respuesta para todo pero lamentablemente se necesita un equipo detrás porque una cosa es respuesta y otra cosa son acciones tangibles que la población necesita los diputados sacando a nicolás hidalgo y a dorina rodríguez no se sabe de lupe núñez ese señor está perdido yo me preocupo realmente como uno no va a saber el otro el otro que se llama jenri acosta que una entrevista nunca si no se sabe este señor juan jose el otro del prm de los de los municipios y luís rodríguez apellido rodríguez algo así pero sacando de orina y a nicolás lamentablemente no se ven los diputados mira para decir algo a favor del senador nosotros le tenemos una alta estima al senador porque creemos que es verdad es uno de los políticos que más da la cara ahora bien hay cosas que a él por por esa situación de que se esperaba más de lo que él podía hacer se ve como que hay un vacío en cuanto a las funciones o mejor dicho a trabajar por el pueblo cuando franklin era diputado se sentía más o sea se sentía que estaba más adentrado a lo que son las las reivindicaciones del pueblo de san francisco macori pero luego que fue senador lamentablemente quizá por sus mismas funciones pues se ve un poquito medio medio perdido yo no siento eso en esta mente pero nada perdido no lo importante es que se pueda hacer todo lo que él ofreció porque eso es yo entiendo que fue un error del senador estar hablando en primera persona en ese sentido porque eso le carga el dado a él esas cosas que se que se estuvieron hablando eso son obras directamente del gobierno central y aunque abinader venga con él o mande a paliza y se reúna y se sienta pero hermano robert pero hay que decir que el senador es uno de los hombres de abinader o sea tampoco tú sabes si él tiene yo siento que roberto le vamos a poner comer solo a usted porque se comió el desayuno solo ahí y déjame decirles que yo vi muchas cosas y hago el tiempo que lo hizo rápido no 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 el hombre duro que hay que digerir hermano de los de los dos pasajes señores que yo me levanto aquí a las seis de la mañana hora de más atrás para poder preparar el programa y preparar todo tecnológicamente y hoy el juego es temprano terminando el programa tengo que salir con nuestro compañero en medio castillo que vamos a hacer algunas preguntas que ya se levantó temprano sobre el homenaje que le va a hacer la confederación del caribe de béisbol sobre 20 años interrumpido como fanático mira de los negros y de los que se interrumpir porque ustedes están hablando sobre el senador francés romero y que somos del estado pero te voy a decir algo el pd duró para no irme más lejos pero ya eso pasó robert vamos a la actualidad esto es la historia si usted quiere yo sigo desayunando no 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 hermano no es bromeando con tu hermano tranquilo hermano relájese no 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 es bromeando hermano siga siga que usted va bien mira en los ocho años del peli de san francisco de macon y la provincia de duante estaba huérfana huérfana 100% de acuerdo con usted frank y romero él hizo un proyecto de visión de la provincia duante de san francisco de macon y el cual dio el lanzamiento de la oficina senatorial con la presencia de del administrativo paliza de que se tratan estas obras claro todas son del gobierno central pero que el gobierno central él como senador no es no es ministro de obras públicas es para gestionar esas obras que se terminen algunas y otras que se hagan yo creo que franklin ahora que se está sintiendo franklin romero cuando diputado no porque un diputado allá es que un recluta no no hermano así no no esperes hermano no pero como te va a decir eso ahí tenemos un amigo diputado común mi hermano sí sí ese ese se siente el que no se siente es el senador no 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 el senador pero el senador es el único político que se siente realmente pero vamos mira no es bromeando hermano está bien pero si 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 mira cuando la pandemia el único político que salió al frente de batalla se llamó se llama franklin romero ahora como como senador franklin romero ha gestionado 700 millones en obra y mucho más el presidente luisa bernadero viene de la provincia de duarte como la niña linda de su gobierno y ya se comenzaron a ver la circunvalación está trabajando hermano roberto con su anuencia si si usted así lo entiende yo le propongo que vamos a preguntarle al pueblo si el senador franklin romero se está sintiendo usted ve porque si lo personaliza si lo personalizamos llamadas si lo personal escúseme hermano si lo personalizamos entonces nos vamos a ver como voceros del senador entonces esa no es la idea la idea es que no 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 pero por eso le estoy diciendo vamos a preguntarle al pueblo yo propongo llamadas cinco llamadas yo propongo no sé ah bueno hay más contenido pero mira nosotros en este espacio no la vamos a estar con nadie sentado ahí donde usted está no no hermano no es esa la idea hermano espérate al senador le dije sus verdades sentado ahí ahora como digo lo malo tengo que decir lo bueno porque nosotros no somos ente de acabar sino de educar informar y aportar para mejorar nuestro pueblo dominicano si el presidente lo hace bien nosotros tenemos que resaltarlo aunque no nos pague nosotros no somos vocinas nunca hicimos vocinas de nadie tenemos no hay políticos oye no hay políticos que me paga meta boca tú sabes lo que a mí me gusta hablar duro y andar eso es verdad a mí me consta para yo estar para yo estar tratando de un político por un anuncito o por una audita no Frank y Romero tú me excusas esa es mi opinión tú puedes tener la tuya y la podemos debatir en ideas ahora podemos recibir vamos ahora con Hémito Castillo que está aquí para no escúrseme que le voy a robar un minutito aprovechar que está aquí con nosotros Hémito ven por aquí que hoy será reconocido por sus 20 años apoyando serie del Caribe deja ponerme yo a la vaina en mí no le gusta usar más carilla a veces echa para acá para que la gente de pantalla un poquito más poquito más ese es mi hermano ese es mi hermano saludos que tú eres hermano Dilonet vecino tuyo Dilonet un placer hermano algo breve con Hémito porque esta tarde será reconocido él y dos fanáticos más por 20 años visitando el serie del Caribe ¿cómo te sientes Hémito con este reconocimiento que en el día de hoy está programado para hacerte la liga del Caribe del béisbol? Buenas tardes a todos nos sentimos felices bendecidos porque la transformación del Caribe que mismo nos tomara en cuenta a mí a mi amigo Orlando Pérez y a Richard Ortiz hoy en el juego previo de República Dominicana con Panamá será llevado a cabo este reconocimiento por 20 años visitando series del Caribe de manera ininterruptida bueno también estará nuestro hermano y José Rodríguez como cronista cubriendo series del Caribe por casi 30 años y 20 años haciendo el tour 25 años haciendo el tour bueno pues nada estaremos haciendo una cobertura especial para llevarle todo lo que tiene que ver con este reconocimiento muy merecido a estos tres fanáticos de lo que es el clásico del Caribe aquí que se está celebrando en Mazatrán Estado de Sinaloa México ya ustedes gracias por compartir con nosotros y ahorita vamos a cumplir quiero cambiar de tema y voy a aprovechar que nuestro dilonés el segmento me gusta me gusta lo de dilonés me gusta ahí hay una foto si porque dilonés yo creo que que se hace un chivo loco no no hermano no nunca en la vida lo único que mira las informaciones y los temas que yo trato aquí simple y llanamente se deben a tratar de ilustrar al pueblo y siempre a favor del pueblo hermano a favor de ningún político tengo que ayudar a ver ese porque a veces como que se me va miren de último minuto atención de la primicia señor director tenemos la foto ahí Argenis Contreras uno de los principales acusados de la muerte de Junior Ramírez ese jurista que fue asesinado carteráctico de la universidad de todos los Santos Domingos hoy llega al país estalizado desde los Estados Unidos para que la gente recuerde este que el pasado gobierno dio muchas vueltas muchas vueltas y nunca llegó Argenis Contreras acusado de la muerte del catedrático universitario Junior Ramírez será extraditado el día de hoy desde los Estados Unidos esto me lo dio una fuente que anda aquí conmigo que no quiere que la revele desde ayer me lo dijo pero hoy ya llega a República Dominicana nombrado Argenis Contreras principal sospechoso de la muerte del abogado catedrático Junior Ramírez de la Universidad Autónoma de Santos con una exclusiva y primicia en este momento se estaba hablando de que se le está viendo en los Estados Unidos pero que ya iba a ser extraditado pues hoy llega cuando me vendrá a ver ya a República Dominicana adelante tú me escucha sí claro que sí hermano esa noticia de Argenis pues sí entonces nada esa noticia de Argenis se estaba filtrando hace ya unas semana y media habían dicho de que supuestamente estaba para llegar el viernes pasado pero no se sabe qué fue lo que ocurrió pero el caso de ese asesinato ustedes saben que el exdirector de la ONSA está en su casa está bien que con una medida de coerción menos que no es prisión pero ese caso no sé qué es lo que se está dando ahí porque a lo que se percibe o lo que se percibe de ese caso es que lo quieren dejar que se esfume en el tiempo este señor estaba supuesto sí hermano porque mire que lo que sucede ha sido ¿cuánto? ¿cuánto? ¿qué tiempo hace que ese señor se solicitó en extradición? eso hace casi dos años hermano pero recuerda en qué tiempo pasó eso usted dijo ahorita que ya eso pasó estamos en el gobierno de cambio te estoy diciendo o le estoy diciendo mejor dicho de que eso se estaba jugando para que se esfumara en el tiempo porque cuando tú ves que por ejemplo la principal ya no la principal persona en términos de jerarquía en ese grupo era el director de la ONSA y ya él está en su casa o sea hace un tiempo ya supuestamente quizá no descargado pero que supuestamente las pruebas no le vinculan con ese caso si pero licenciado con la llegada de Argeni Contreras a República Dominicana la cosa cambia Argeni va a hablar claro por eso te estoy diciendo que estaban jugando a que se esfumara en el tiempo esa era la idea pero ya esto le da un giro de 360 grados a ese proceso vamos a escuchar a ver que es lo que va a decir Argeni porque ese ese era el más esperado y nunca llegaba ya gracias a Dios va a llegar vamos a ver si eso le dan una estaba con algunos religiosos Jesucristo no no algunos religiosos que se puedan la comparación es muy muy verdad no no yo le digo pero algunos religiosos que fue la fe comercial Jesucristo ha estado siempre entre nosotros todo el tiempo mira cambiando de tema y ya volviendo aquí a lo que es en Mazatlán México hoy la altura es 20 grados celsius ustedes ven que la mañana hay que estar bien abrigado y hoy con República Dominicana a las 3 de la tarde este partido va a ser muy importante ¿por qué va a ser muy importante? porque los dos están invictos 2 y 0 y de acuerdo el que gana el día de hoy pues entonces se quedará solo en el primer lugar esto no significa que porque ustedes en el primer lugar de repente el equipo a ganar la serie el el sábado y una el domingo bueno una semifinal y otra el domingo si no me falla nada me confío si una semifinal el viernes cinco y una el sábado seis y y y Gracias.